Un huracán de rabia galopante a las puertas del desierto. La guerra santa islámica abate al ejército cristiano del rey don Sebastián. Fue una nefasta jornada para los estandartes lusos. En las llanuras de Alcazarquivir, aquel 4 de agosto de 1578, el sueño conquistador del joven monarca portugués se apaga frente a la caballería del sultán Abad Malik. 20.000 cristianos, lanceros y nobles portugueses, tercios alemanes y españoles y mercenarios italianos. 25.000 musulmanes, jinetes berberiscos, 3.000 escopeteros. La contienda se libra junto a este río Lucos, escaso de agua en verano. Don Sebastián pretendía fundar en estas tierras de labor un reino cristiano. Una bula papal le amparaba en esta jornada de África. Al monasterio del Escorial habían llegado de Marruecos cartas urgentes del capitán don Juan de Silva, agente del rey Felipe II en aquel ejército. Otro consejero del monarca, Arias Montano, recoge la información alarmante. Se acrecienta el temor del peligro, porque afirman que el sultán Malik está a dos jornadas de Alcazar Quibir. Hay quien dice que trae 30.000 caballos. Sobrada fuerza contra la poca nuestra. Y no hay que pensar que el rey se mudará de lo que tiene acordado. Despreciando consejos, no cejó don Sebastián en su ansia de combate, alentado por Abu al-Mutawakil, sultán de Marruecos, aliado del rey portugués frente al poderoso Malik. Forman los musulmanes en media luna y acometen a los cristianos en terreno llano, apto para su caballería. Don Sebastián se lanza en carrera loca con los suyos. Pelea cual caballero, más que capitán, y se pierde entre la marabunta de enemigos. Llega así a el escorial la triste noticia de la derrota de don Sebastián. El rey se lanzó contra sus enemigos furiosamente, peleando todos con desesperada osadía para su salvación. Dicen que cayó después de haberle muerto el caballo. Y herido aquel real cuerpo en infinitas partes, rindió el alma a Dios. Las crónicas apócrifas apuntan otro final enigmático. El joven monarca de 24 años habría logrado escapar atravesando este río Lucos. Nace así el mito del monarca escondido, don Sebastián, que habría de volver para liberar a su reino de otra invasión. Aquí yace su madre, doña Juana de Austria, hermana de Felipe II. Casó ella con el heredero del trono portugués, don Juan, quien falleció antes del nacimiento de su hijo Sebastián. Doña Juana paseó sus pesares por estos claustros del monasterio de las Descalzas de Madrid, tras abandonar para siempre a su hijo huérfano en Lisboa y aceptar ella la regencia de España. Todos a su alrededor temen que este príncipe fornido y solitario, empujado por la obsesión del riesgo físico y privado del deseo por las mujeres, no dejará descendencia. Desde su retiro de Yuste, en constante maniobra de ambiciones, el emperador Carlos V reclamó para su nieto Carlos, hijo de Felipe II, la herencia del trono portugués, en caso de que don Sebastián desapareciera. Este, ofuscado por las hazañas bélicas, desea emular las de su abuelo, el emperador, en África. En este caso, un personaje enfermizo que trataba de compensar los problemas psicológicos y fisiológicos que tenía con proyectos de tipo mesiánico y caballerescos. Soñaba con una cruzada en África del Norte, un combate de la cruz contra la media luna, fundar un reino cristiano en Marruecos. De ahí este proyecto de expedición, en 1578, que terminó tan mal en Alcazar Quibil, para él y para Portugal. En otro monasterio extremeño, el de Guadalupe, Felipe II intentó quitar de la cabeza a su sobrino Sebastián esa obsesión de luchar contra los musulmanes seis meses antes de su partida. En esta soledad monástica, le negó sus mejores capitanes y solo le prometió 6.000 soldados. De nada le valió al rey prudente la sutileza, como no fuera para preparar aquí un escenario peninsular insólito, la unión de todos los reinos ibéricos. Con la meticulosidad de un administrador imperial, Felipe II mandó guardar en este castillo la relación de aquel encuentro. En este archivo general de Simanca se esconden seguramente los datos documentales más patentes de aquel rey, cuyo rastro se perdió en el desierto africano. Pocos llegaron a conocer tanto su enrevesada personalidad como su primo, el rey de España, Felipe II. Es probable que alguno de estos legajos esconda el misterio definitivo de aquel efímero rey, cuyo retorno siguen reclamando todavía los patriotas portugueses. Centenares de portugueses, cautivos en la batalla de Alcazarquivir, construyeron este fuerte de la cigüeña, en Larache, por orden del sultán Muley Ahmed. Aquí envía el monarca español Felipe II a sus agentes para iniciar su camino hacia el trono de Portugal. Paga el rescate de los nobles lusos agrupados en Fez y obtiene del sultán la entrega del cadáver de don Sebastián. Debía cortar de raíz el rumor creciente que daba por vivo al rey desaparecido en Alcazarquivir. El viaje póstumo de don Sebastián terminó cuatro años después de la batalla, en loor de multitudes, en esta iglesia de los Jerónimos de Lisboa. Para entonces Felipe II ya era rey de Portugal. Este es el sepulcro del joven monarca luso, cegado por el destello de un sueño. Pocos creen en la autenticidad de los restos guardados aquí. En esta tumba no hay materia fúnebre. El viajero llena de buen aire el pecho, como quien hizo las velas para recoger el viento del mar abierto y pone rumbo a los Jerónimos. A mano izquierda, Vasco de Gama, que descubrió el camino para llegar a la India. Y a la derecha, la yacente estatua de Camoés, que descubrió el camino para llegar a Portugal. Y de sepulcros no hablemos más. El monasterio de los Jerónimos es una maravilla de arquitectura, no una necrópolis. A veces, las brumas del Tajo suben hasta estos claustros y se condensa el enigma. Se inventó esa leyenda de que don Sebastián regresaría y entraría por la barra del Tajo una mañana de niebla en la proa de una nave. Esas creencias, esas fantasías, eran, en el fondo, la forma de alimentar con sueños la propia frustración nacional. Desde estos salones de su palacio escurialense, Felipe II despliega su sagacidad diplomática para dar el asalto al reino de Portugal. En Lisboa sucede en el trono al joven Sebastián otro rey sin descendencia, el cardenal don Enrique, último heredero directo de la corona. La muerte de este, en 1580, abre al fin la disputa dinástica. El monarca español reivindica para sí el trono luso por ser su madre, doña Isabel, hija del rey Manuel el Afortunado y no haber descendientes más directos. El humanista Arias Montano sigue allegando libros para su biblioteca en el Escorial y dando informes confidenciales con igual dedicación. Cuando estuve allá en Lisboa, se trataba entre personas de cualidad y cordura acerca de la sucesión del reino. Y los más bien intencionados al bien público se inclinaban por su majestad don Felipe. Muchos nobles conocían cuánto les importaba la compañía y hermandad con los castellanos. En pero, el vulgacho los aborrecía. Su adversario, don Antonio Prior de Crato, se hace proclamar rey de Portugal en Lisboa. Defiende su derecho al trono por ser el hijo legitimado del último infante portugués, don Luis. Siempre está bueno contar con la fuerza y la fuerza militar. Y en este caso, la invasión se hizo por dos partes. Por mar, el marqués de Santa Cruz atacó por Lisboa y por los Azores. Y el duque de Alba, que tenía una fama de hombre muy brutal y muy cruel, atacó desde dentro, desde la península y por tierra. 30.000 infantes, 1.500 hombres a caballo y 136 piezas de artillería se reúnen a lo largo de la frontera hispanolusa a la espera de la orden de invasión. Felipe II da el mando al duque de Alba. El rey se instala en Badajoz en mayo de 1580. Una epidemia de peste le obliga a retrasar las operaciones bélicas. La reina Ana, que le acompaña, morirá allí de esa enfermedad. Las tropas entran esta vez desde Castilla por las llanuras del Alentejo. Para hacer frente a los 30.000 paisanos que apoyan en la región de Lisboa y de Setúbal al prior de Crato, a quien declara rebelde, Felipe II da la orden de invasión el 13 de junio. Caen las plazas de Elbas y Estremoz. Capitula Montemor ante la artillería del duque de Alba y en menos de un mes, sus tropas conquistan el Alentejo, alcanzan el océano y saquean Setúbal. En el castillo de esta ciudad, Puerta de Lisboa, se sitúa el eje de la invasión. Las tropas de tierra y la armada convergen aquí. El pánico cunde en torno a la capital, donde el pretendiente, don Antonio, prepara una resistencia imposible. La flota española, capitaneada por el Marqués de Santa Cruz, entra en la bahía de Lisboa, amenaza el fuerte de San Julián de Abarra, que toman sin apenas lucha a los tercios españoles, y bombardea los barrios ribereños de la capital. El duque de Alba recibe las llaves de Lisboa y frena el pillaje de sus tropas, ordenando ahorcar a decenas de soldados. El feroz capitán de los tercios de Flandes manda también ejecutar a los partidarios del pretendiente al trono, don Antonio, quien huye hacia Francia. Dos años después, morirá viejo y achacoso el duque de Alba, en su última ciudad conquistada, Lisboa. En este castillo de Tomar, antaño orgullo y sede de la orden del temple, se reúnen de inmediato las cortes portuguesas para certificar el derecho del monarca español a ocupar el trono luso. Ha llegado el momento de completar la estrategia. Felipe II había comprado las influencias del clero y de la nobleza por medio de este aristócrata, don Cristóbal de Moura, con gran cantidad de oro. Dinero llama a dinero. La intervención de los hombres de negocio de Oporto, de Setúbal y de Lisboa también tuvo su importancia, porque estos señores estaban muy interesados por la plata de América, de la América del Sur, y por otra parte, confiaban que el poderío de Felipe II sería mucho más eficaz para defender al imperio portugues contra la competencia y los ataques de ingleses y de holandeses. Todo está dispuesto para que en este convento de Tomar las cortes legitimen la invasión militar y proclamen a Felipe II rey de Portugal. Algunos nobles quieren limitar los poderes del nuevo monarca y se oponen a que la corona de Portugal se convierta en esclava de la de Castilla. En esta sala capitular del antiguo convento templario de Tomar tuvieron su sede aquellas famosas cortes. La bóveda se derrumbó hace dos siglos sobre los sitiales de quienes aprobaron aquellas leyes estrictas por las que se entregaba al rey de España Felipe II el reino de Portugal. Lo heredé, lo compré, lo conquisté. Esa es la divisa que sus detractores le adjudicaron entonces al orgulloso monarca castellano. Estos muros, hoy abandonados a la intemperie, fueron testigos de la última resistencia portuguesa y del empeño de sus nobles para evitar la absorción del reino por Castilla. Se entabla la disputa con el rey presente en Tomar en abril de 1581 para llegar a estos acuerdos recogidos en el albarán del escribano. Su majestad hará juramento en forma de guardar todos los foros, usos, costumbres, privilegios y libertades de estos reinos. Sí. Que todos los cargos de la justicia y de la hacienda serán desempeñados por portugueses, no por extranjeros. Sí, sí, está bien, majestad. Felipe II acepta con reticencia estas condiciones de las cortes de Tomar. Premia a la nobleza fiel, promete castigar a quienes practiquen pillajes y no se obliga a casar a su heredero con alguna noble portuguesa, como le ruegan la aristocracia y el clero. La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Se cierran así aquellas cortes con solemnidad notable y bajo el juramento de fidelidad a Felipe I de Portugal, de la nobleza y de las 94 villas y ciudades representadas. Más la guerra no ha acabado. El pretendiente don Antonio recaba la ayuda de Francia para combatir a Felipe II y logra el apoyo de la guarnición de esta fortaleza de la isla Terceira en las Azores. Hasta aquí llega la flota española para aplastar el último reducto de la resistencia lusa. Tras destruir la escuadra francesa de 30 navíos, la armada española fracasa en el primer intento de tomar esta fortaleza de Angra. Manda aquella flota don Álvaro de Bazán, el vencedor de Lepanto, y participan en esta hazaña de Angra dos notables de la literatura del siglo de oro español, don Miguel de Cervantes y López de Vega. Este contará más tarde que el marqués de Santa Cruz hace que un soldado y un trompeta a los fuertes se acercasen a publicar el perdón que del rey de España trae. No respondieron las piezas de muros y baluartes. Regresó el almirante un año después, 1583, con una flota más poderosa y tomó la fortaleza. Reprimió a los sublevados y aseguró la posesión de esta isla de Terceira, puerto seguro para los galeones que venían de las Indias cargados de oro. Tres años, permaneció en Portugal Felipe II, mientras se concluye en el escorial la construcción del palacio en que habría de vivir el resto de sus días. El rey prudente pone en Lisboa las bases de un imperio ibérico cuyas dimensiones nadie había imaginado. Flandes, el Franco Condado, Milán, Nápoles, la península ibérica, las plazas del norte de África y los archipiélagos atlánticos. Todo el continente americano, desde California a la Patagonia. Filipinas, Macao, el Maluco, Goa, Mozambique, Angola, Guinea. La duda surge, ¿cuál debe ser la capital de ese imperio ibérico? ¿Sevilla, Madrid o Lisboa, como piden al rey los nobles portugueses? En tiempos de Carlos V, el problema era saber si el mediterrano iba a ser cristiano o turco. A partir de 1580, el problema es de saber si el atlántico va a ser hispánico, católico o protestante, inglés y holandés. Y desde este punto de vista, Lisboa capital presentaba ventajas considerables, porque estaba situada en el centro del Atlántico europeo, a igual distancia, digamos, de las posibilidades de Francia, de Inglaterra, de Holanda y también de América, y hubiera sido un punto de observación y un punto de mando fenomenal para el imperio atlántico de Felipe II. Regresa de Lisboa Felipe II y se instala en el escoriado. Desde aquí, ha de dirigir su imperio ibérico y librar la primera guerra global de la historia contra sus enemigos declarados, ingleses y holandeses. Ni la solemnidad escurialense puede esconder el infortunio naval. El primer ataque tiene lugar en el verano de 1585. El pretendiente al trono portugués, Prior de Crato, cuenta ahora con la alianza de la reina Isabel de Inglaterra, frente al católico Felipe II. El corsario, Francis Drake, ataca el puerto de Cádiz e incendia 30 navíos, captura 24 cargados de municiones y víveres destinados a la armada invencible, asola la costa del Algarve, se apodera de las naves que llegan de la India, penetra en la bahía del Tajo y amenaza a Lisboa. La suerte está echada. Felipe II decide dar el jaque mate al inglés. Lisboa será el punto de partida. Lisboa era el gran puerto que podía agrupar los barcos de una gran flota para salir en formación. Además, era un puerto de buen abrigo. Cádiz había sido duramente atacado por Drake, que se le subió a las barbas al rey de España. El de Lisboa está más abrigado. Álvaro de Bazán, capitán general del Mar Océano, propone la formación de una armada de casi 600 navíos de guerra y 100.000 hombres para invadir Inglaterra. Felipe II, empeñado en guerras por doquier, no puede soportar el coste de ese plano. Desde 1586 se reúnen aquí, en Lisboa, las naos de guerra de su majestad católica. Tras varios intentos de ataque de algunos puertos de la península ibérica durante la primavera de 1588, los ingleses optan al fin por la estrategia defensiva. A la espera de aquella formidable armada, concentrada ya en el puerto de Lisboa, zarpan de aquí de Londres y de otros puertos de la costa sur inglesa, los barcos de guerra que han de reunirse en el extremo occidental de la isla, cerca de Plymouth. Zarpa de Lisboa la gran armada, el 28 de mayo de 1588, con 130 navíos, 11 galeones portugueses entre ellos, y 27.000 hombres, a las órdenes del duque de Medina Sidonia. Durante la primera decena de agosto se libran las cuatro principales batallas entre Plymouth y las Gravelinas, donde los barcos rápidos ingleses y la tempestad que no cesa dispersan otra vez la armada ibérica. Escasos de munición, los ingleses se mantienen atentos para evitar otro ataque. El capitán español, Medina Sidonia, decide regresar a la península rodeando las islas británicas. El permanente acoso inglés y las tempestades del Mar del Norte dificultaron ese regreso y varios navíos se estrellaron contra las costas escarpadas escocesas e irlandesas. A pesar de la imagen del desastre, la Armada Invencible solo perdió 37 de sus 130 barcos y solo uno se hundió en combate. El grueso de aquella desgraciada flota llegó de regreso a los puertos de Coruña y Santander a finales del mes de septiembre. La noticia del fracaso llegó pronto al escorriado. La advertencia de Arias Montano, ya ausente, es amarga. Los extranjeros dicen que con nuestras oraciones la Armada de España se ha subido al cielo. Nos abrió Dios los ojos para que viéramos en la nación española de dónde nacen tantas miserias. La soberbia y vana pretensión bastaba para que Dios hiciese en nosotros mayor castigo. La respuesta inglesa fue contundente. En abril de 1589, 140 navíos y 27.000 hombres a las órdenes de Drake ponen rumbo a los puertos de Lisboa y de Sevilla para destruir la Armada Ibérica y expulsar a Felipe II de Portugal. Tres navíos averiados son destruidos en la Coruña. Desembarcan luego en la punta de Peniche 5.000 soldados que deberían tomar Lisboa por tierra mientras la flota inglesa entra en la bahía del Tajo y ataca y toma Cascais. Mas el plan fracasa porque no se produce el esperado levantamiento popular contra los españoles. Queda en tablas la batalla por el predominio marítimo. Muere Felipe II en el escorial mirando desde esta ventana de su dormitorio las esculturas de sus gloriosos antepasados. Su padre el emperador y su madre Isabel de Portugal cuya dinastía le proporcionó el trono luso. Se quiebra con su muerte el rigor para aplicar sin ultraje las leyes de la corona a sus súbditos portugueses. Dos décadas de su reinado pasarán después de que su hijo Felipe III visite Portugal decidido éste sólo a calmar los ánimos encrespados de sus vasallos lusos. No aceptaban éstos que este noble portugués Cristóbal de Moura principal agente castellano en Portugal fuera nombrado virrey. En el verano de 1619 Felipe III de España toma el camino de Lisboa y se aloja en este palacio del conde del Basto en Ébora durante algunos días. Pronto se percata de que los portugueses no soportan ni los impuestos con los que paga sus guerras ni el desdén español. El Estado oliano se quejaba la subida de impuestos los hombres de negocio se quejaban de que las colonias portuguesas estaban sufriendo los ataques de ingleses y holandeses y la nobleza y parte del clero añoraban la época en que Portugal era reino independiente. Entra Felipe III en Lisboa con ostentación de naves engalanadas y de arcos de triunfo efímeros pagados por los vecinos de la capital pero la municipalidad no acepta el nombramiento del virrey. Sí juran en cambio las cortes reunidas en Lisboa respetar los derechos del heredero el niño Felipe IV. En estas sesiones de cortes que se celebran en el palacio de Ribeira el rey promete defender con tenacidad las colonias portuguesas. Ante la necesidad perentoria de contar con dineros y tropas para sufragar las guerras de Flandes en Italia y frente a la secesión de Cataluña el valido del rey el conde duque de Olivares exige a los diversos reinos de la corona el pago de nuevos impuestos y nuevas levas de soldados. En el caso de Portugal medio millón de coronas y 16.000 combatientes. La reacción popular es fulminante ante estas históricas murallas de Ébora se levantan tumultos en el otoño de 1637 que se esparcen como la pólvora por toda la región de la Lentejo. Olivares encarga al duque de Benamente gobernador de Extremadura la represión de los disturbios. Tres años después el primero de diciembre de 1640 un grupo reducido de nobles y de clérigos hurde una conspiración y convence al medroso duque de Braganza don Juan de que salga al fin de su retiro en este palacio de Villavisdosa y se ponga al frente de la rebelión. La noticia de la revuelta portuguesa llegó tarde e incierta a la corte de Madrid. El valido del rey Olivares no daba crédito a que toda una nación se hubiera sublevado contra la corona y en su correspondencia privada trataba a los líderes de esa rebelión lusa de estúpidos y borrachos. Gente traidora decía el conde duque desprovista de cualquier chispa de inteligencia. Los conjurados un centenar asaltaron el palacio de Arriveira sede del secretario de Estado Miguel de Vasconcelos y lo mataron. Los párracos convocaron a la gente a la insurrección. El motín popular logró la rendición de las guarniciones del castillo de San Jorge. Desde este balcón del palacio el conde de Abrantes gritó la victoria de la patria provista de cualquier chispa de inteligencia. Los conjurados un centenar asaltaron el palacio de Arriveira sede del secretario de Estado Miguel de Vasconcelos y lo mataron. Los párracos convocaron a la gente a la insurrección. El motín popular logró la rendición de las guarniciones del castillo de San Jorge. Desde este balcón del palacio el conde de Abrantes gritó la victoria de la patria portuguesa y su independencia de Castilla y proclamó a Juan IV duque de Braganza rey de Portugal. Todas las ciudades del reino se suman en tres días a la revuelta. España tiene que luchar en tres frentes en Flandes en Cataluña y en Portugal y desde el principio se dio prioridad a la recuperación de Cataluña y cuando Cataluña se vuelva a incorporar a la monarquía hispánica en 1659 ya es tarde para volverse con todas sus fuerzas contra Portugal y Castilla tiene que reconocer la independencia de Portugal. Este jesuita el padre Antonio Vieira consumado orador arriesgado diplomático y misionero en Brasil es uno de los personajes clave en la nueva corte lisbueta. En la capilla real predica con pasión de visionario las grandezas de la nueva monarquía. Los 60 años de dominación española habían sido un cautiverio la noche de la opresión extranjera. Las primeras escaramuzas de la guerra más larga entre España y Portugal comenzaron en abril de 1641. El rey Juan IV sella alianza con Francia. En la primavera de 1644 se libra en Montijo la primera batalla. Los españoles se retiran sin ser derrotados pero ese hecho de armas consagró en Europa la restauración de la monarquía portuguesa y su rey Juan IV fue proclamado por su pueblo como enviado de Dios. Se dan a conocer los reyes que lo fueron de cada reino. Los de Hungría los de Inglaterra los de Francia los de Castilla los de Portugal y así los ángeles privarán de sus coronas a los que fueran malos reyes. Fallece Juan IV y le sucede como regenta a su esposa la española doña Luisa de Guzmán quien incita con energía a una respuesta bélica contundente frente al rey de España. En enero de 1659 se libra la batalla decisiva de Elbas que alejó el peligro de una nueva invasión española. La victoria es providencial pero los costes de la guerra son tan elevados que la regenta doña Luisa debe buscar alianzas y dineros por doquier. Finalizada la guerra en Cataluña Felipe IV intenta el asalto al rebelde Portugal. 15.000 infantes 6.500 combatientes a caballo y 20 cañones logran tomar Ébora en mayo de 1663. Los españoles son derrotados en Extremoz. Desde Fuerte de la Concepción en Salamanca hoy Ruina el duque de Osuna intenta la penetración por el norte. Es derrotado en Castelrodrigo. El final de la partida se juega en Tierras del Alentejo. Con una ayuda de infantería y caballería inglesas del general Cromwell las tropas portuguesas ganan en 1663 la batalla de Extremoz y dos años más tarde bajo el mando del general francés Schomburg la de Montes Claros. El desastre español fue estrepitoso. 4.000 soldados muertos y 6.000 prisioneros frente a menos de 1.000 víctimas en el bandoluso. Felipe IV de España el monarca que no tuvo en su vida ni un solo día de paz muere tres meses más tarde angustiado por la pérdida de la corona lusa. Se firma una tregua de 40 años. España reconoce al fin la independencia de Portugal en el Tratado de Madrid de 1668. En la bahía del Tajo Mar de la Paja se alza esta torre de Bugio que el rey Felipe II de España ordenó levantar. Durante medio siglo los galeones de los reinos ibéricos surcaban estas aguas rumbo a los tres océanos que bañaban las costas de un imperio imposible. Lisboa no fue su capital. Portugal recuperó su independencia. España se sumió en su orgullo decadente, se disipó la fuerza de ambos reinos y se dieron la espalda otra vez durante siglos.